La Orquesta Generalista Social Flores presenta a Pedro Pablo Gutiérrez, Rodolfo Lula, el maestro de la U, Parmarito Torres. En el 3, Pati Oviedo. En las voces, Calunga, El Daniela Valdés Casuso. Es el sabor, jugando, jugando, jugando. La Orquesta Generalista Social Flores presenta a Pedro Pablo Gutiérrez, con, Barbarito Torres, el camarote. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!